Vamos a hablar un poco de la arte de comunicar, la ciencia llega a la comunidad. La verdad que nos planteamos, yo me planteé esa pregunta hace un tiempo a partir de la calle. Fue muy interesante porque estaba caminando en la facultad, en la calle de la facultad, y había un... ¿cómo se llama la pintura de la...? Cuando se hace grafite... Mural. Sí, mural. No, no, era un mural, era el grafite. Sería más... en Brasil se dice pichación, que sería una manifestación popular, y ilegal incluso en Brasil, sería ilegal, pero bien. Y estaba escrito porque en portugués se escribe para qué o para quién, no quién. Entonces había escrito en la pared para qué se hace conocimiento científico, algo así. Y entre paréntesis, quién. Y yo me quedé parada, porque era una pregunta que nunca tenía me hecho. Y yo me quedé... ¿realmente para qué? ¿Para qué hacemos? ¿Estamos acá? ¿Qué hacemos acá? Y esa inquietud me parece que nosotros traemos junto en cuanto hacemos esta comunicación de la ciencia. ¿Para qué? ¿Para qué y para qué vamos a hacer los talleres, vamos a pensar las charlas? Y esa pregunta siguió durante algún tiempo. La contestación sería que llegase a la comunidad, pero de qué manera, de qué forma, y si realmente llega donde creemos que debe llegar, es conocimiento, es estudio y todo lo que hacemos. A lo largo del camino, creemos que el camino se hace al caminar, porque uno tiene muchas ideas, pero después viene la cuestión ahora del stand-up, el tiempo, el vínculo y la sensibilidad. Fueron tres puntos que nosotros nos planteamos. ¿Por qué nos planteamos eso? Uno, porque el 2015 creo que duró por lo menos cuatro años para nosotros. El vínculo es... ¿A dónde tenemos vínculo para hacer esa comunicación? Tenemos vínculo con la sociedad, tenemos vínculo con las comunidades, con nuestros estudiantes, tenemos vínculos con nuestros estudiantes, tenemos vínculos en la universidad, en verdad. Ustedes vienen, hacen lo que tienen que hacer, se van, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nos vamos. Y la sensibilidad, justo nos planteamos una cuestión, porque cuando hacemos ese proceso, muchas veces uno no tiene la sensibilidad. Eso que nos planteamos a partir de un acontecimiento, que un alumno de Fernando Vengo nos pidió ayuda, y nosotros prontamente, ah, sí, vamos a ayudar, trae el pendrive y lo pasamos. Y el alumno quedó medio, sí, traigo, mañana. Y nosotros muy... Yo no voy a hablar malas palabras. Muy, en fin, nos quedamos esperando. Y el día siguiente llega el alumno, ah, yo conseguí el pendrive con la madre de la vecina, que tenía un pendrive prestado. Y ahí yo dije, Fernando, ¿cómo es que nosotros no percebimos que el chico no tenía un pendrive? La falta de sensibilidad que nosotros tenemos es increíble. Y yo digo, yo fui alumna hace un ratito, ¿cómo que olvidéme de que muchas veces yo no tenía la plata para comprar, para pagar el Xerox, la copia? Y me olvidé tan rápido. O sea, ¿cuándo vamos a hacer ciencia? Y vamos a la comunidad. ¿Cómo nos hace falta? Y eso que trabajamos con psicología, estudiamos eso, leemos eso, pero ¿cómo es difícil la práctica? Vygotsky habla de conciencia de una manera muy, muy interesante, que para él la conciencia no es poder hablar sobre lo hecho o poder explicarlo, es poder hacerlo, es la práctica. Yo tengo conciencia de algo cuando mi acción es de acuerdo con mi praxis. Esa sería la conciencia propiamente. Y cómo muchas veces nos pasa ciertas situaciones en que realmente nos falta esa sensibilidad y de cómo es un trabajo continuo. Uno tiene que estar revisándolo continuamente. En Brasil se usa la palabra policiar, que sería como uno allí como policía de sí mismo, estar el tiempo vigiando, estar pensando sobre lo que está haciendo. Bueno, cuando planteamos estos talleres y estas charlas, teníamos norteadores. No las planteamos del nada, porque uno no empieza a caminar tampoco del nada. Empieza el camino, empieza caminando, pero empieza a ver mirando lo que el otro ya caminó. No hay que caer en los mismos huecos, digamos. Entonces, los norteadores que teníamos eran superar las visiones de asistencia, donde el científico simplemente diagnostica demandas, propone soluciones, desde un lugar de saber. Superar la simple transmisión de saberes, donde intenta apenas promover el tipo de cultura científica, y el otro es entendido como una tabla rasa, y nosotros somos, vamos a ser quien, vamos a llevar el conocimiento. Para hacer un trabajo de hondo contenido social que se desarrolla en términos de solidaridad y colaboración entre la ciencia y la comunidad, a partir de un acuerdo en situaciones concretas donde se plantean problemas específicos. Una mirada crítica al conocimiento que atravesa las relaciones sociales que se dan en torno al mismo. La idea es que no es que los científicos van a pensar los conocimientos científicos de manera a ir a transmitirlo y decir, bueno, esto es una verdad absoluta, sino que se pongan en juego los conocimientos que se tienen para poder recrearlos, interpelarlos. Como Hugo planteaba ahora, bueno, nos enseñan tal y tal teoría en la facultad. Bien, nos enseñan que si yo voy y hago eso, mi paciente va a mejorar. Bueno, me plantean que si yo, yo no entiendo mucho de biología, pero me acuerdo que mi papá trabajó con un químico y se cagaba de risa porque él decía, el químico viene y me dije, pone tanto de cloro, tanto de qué, tanto de no sé qué. Y la verdad nunca da cierto. Yo siempre tengo que poner o más o menos, o poner cosas que el químico todavía ni siquiera sabe. ¿Por qué? Porque mi papá iba a la práctica. Cuando usted va a la práctica, es distinto. La teoría es una cosa, pero ¿qué significa interpelar nuestros conocimientos? Es poner en duda que si bien daba cierto en 1940, capaz que en 2015, todavía no, o si bien da cierto con un tipo de patología o con un tipo de población, capaz que con otra no. O sea, la idea es de una ciencia que no va a creerse el supuesto saber, sino que también va a pensar, bueno, tengo mucho que aprender en esta comunicación. Una ciencia que no nos sirva como una herramienta de control, de ajustamiento a las exigencias de una sociedad capitalista, mas que se pueda aportar desde una mirada del desarrollo social, el desarrollo humano, al empoderamiento, a la autonomía de los actores sociales que integran la sociedad no apenas de manera individual, mas también como comunidad. O sea, ¿qué quiero con la ciencia? ¿Qué propongo con la ciencia? ¿Qué papel la ciencia tiene para la mayoría? Porque yo puedo hacer una ciencia que aporte a una, que sea válida para una cuantidad de personas, bien, pero y el general y la mayoría, digamos. Bueno, dentro de eso nos atravesa la realidad porque los norteadores son norteadores. Entonces, a partir de esos norteadores, ¿qué hicimos? Hicimos algunas charlas como La curiosidad no mató el gato, la ciencia de cómo trabajamos, la ciencia de cómo aprendemos, la ciencia de nuestro ambiente, la ciencia de nuestro cerebro y la ciencia responde, que es lo que estamos haciendo hoy. Bien, sí, entonces, nosotros, digamos, en este año hemos realizado, digamos, una serie de charlas en muchos lugares del país, desde la asociación, como dije al inicio, es un proyecto institucional y digamos, una se realizó en Córdoba la ciencia de cómo trabajamos, lo que decíamos era intentar justamente realizar estos puentes, pero es complejo, digamos, en la experiencia que tuvimos, digamos, yo, sí, lo que hice, digamos, a recuento personal es de las cosas que yo más recordaba de las diferentes charlas que se dieron, porque logramos hacer incluso transmisión online en la mayoría de ellas, o están grabadas y están publicadas las charlas en la página oficial de Ciencia Pública, o sea, que se ha convertido en un, digamos, en un contenido temático que puede ver cualquier persona hoy en día y que se puede utilizar como un recurso incluso educativo, pero, digamos, a nivel personal pasaba lo que decía Antonia, o sea, uno se recuerda sobre todo cuando las charlas tenían alguna sorpresa, había muchas risas, o, por ejemplo, en la de Córdoba del trabajo, una de las charlas que más gustó a todos fue un cronobiólogo que contaba cuestiones de por qué a uno en la adolescencia le cuesta tanto levantarse a las 7 de la mañana para ir a la escuela, ¿no? Todos se mataron de risa porque todos sufrieron la época en que nos levantaban y el cronobiólogo decía justo en ese periodo el tipo cronobiólogico diría que sería mejor para un adolescente levantarse a las 10 y hacer eso a las 10 y nosotros nos preguntamos bueno, ¿por qué ese conocimiento no se convertía en una acción pública como empezar las clases a las 10 de la mañana para los adolescentes o para los chicos? Lo cual sería de lo más simple en algún sentido, ¿no? respetar estos tiempos cronobiólogicos que son individuales y demás, ¿no? Después dimos la ciencia de cómo aprendemos en Buenos Aires en la UCA ahí también hablaron muchos científicos de diferentes campos y la verdad es que tanto la ciencia de cómo aprendemos como la ciencia de nuestro ambiente fueron y del trabajo fueron jornadas de día completo lo cual era una exigencia tremenda y además tenía este modelo de que era un semicongreso ¿no? Y pasa, digamos, como recién Andorio quizás preguntó cuántos eran fuera de la universidad y eran muy poca gente que venía fuera de la universidad muchos eran estudiantes o docentes y demás y se convertía como en una como una charla digamos intrauniversitaria ¿no? De hecho, digamos, en las discusiones de nuestra asociación lo que decíamos era bueno, quizás para traer a la gente a la universidad hay que hacer un puente primero haciendo talleres en la comunidad haciendo talleres en las escuelas y haciendo talleres y no charlas o sea, talleres en el sentido de que sean prácticas dinámicas nos pasó nos pasó este año que nosotros también en nuestra tarea docente intentamos aplicar esta cuestión de dejar un poco lo teórico para tratar de que los chicos trabajasen los conceptos trabajasen lo que lo que tienen que digamos apropiarse apropiarse de ese conocimiento no es solamente leer un texto de un autor sino trabajar sobre lo que se dice y hacerlo en una acción determinada y eso nos sirve un montón porque los chicos nos pasan y nos dicen esa clase no me la olvido más y es algo que uno se da cuenta que tiene que convertirse y transformarse en eso y bueno la ciencia de nuestro cerebro quería hacer un comentario también porque ese parece ser un boom hoy en día el tema de las neurociencias de hecho nosotros hemos entrado en contacto y tenemos la intención de hacer una jornada más grande el año que viene con ¿cómo se llama? Educando el cerebro que es un ciclo muy exitoso incluso en Córdoba hace poco tuvo mil personas asistentes y muchos docentes de secundaria y profesores y demás lo cual es un boom tremendo de hecho esta misma gente que organizó hizo experimentos me hiciste acordar cuando decían hizo experimentos por la radio Vorterix entonces trabajaba con la idea de que la sorpresa genera aprendizaje hicieron varias prácticas que están muy interesantes creo que debe estar en el libro de la caja negra o en en REC que es un trabajo que hizo el organizador y que que son experiencias que que son muy muy interesantes y que generan digamos me parece un interés genuino en la gente ¿no? más allá de las limitaciones que siguen teniendo esto del tiempo la la sensibilidad etcétera etcétera así que digamos siempre a pesar de las cuestiones negativas creo que tenemos mucho camino para recorrer y seguimos aprendiendo y como digo yo siempre lo más importante es mantenerse en el tiempo para que para que esto siga sigamos aprendiendo de cómo hacerlo bueno la verdad lo que pasó creo que tuvimos muchísimos debates al respecto de cómo íbamos a hacer la idea era que los próximos años se cambie un poco el modelo yo dije a Fer a mí no me yo tengo la misma opinión a mí no me gusta estar acá a mí no me gusta que ustedes estén allá a mí no me gusta que yo me quede hablando y ustedes estoy acá tipo y lo que lo que pensamos es proponer acciones distintas más participativas más interativas y como yo dije al principio las cuestiones que nos atravesaron fueron las cuestiones de la realidad fue la cuestión del tiempo la cuestión del lugar la cuestión del vínculo pero ahí en debate pensábamos pensábamos entre nosotros bueno pero es el tiempo que tenemos es un lugar que tenemos vamos a hacer porque como nos planteamos el caminar se da por el camino hoy somos pocos fue un modelo todavía con sus limitaciones pero fue un primer paso para podermos lograr nuestro ideal entonces la idea que sigamos reevaluando y desarrollando en dirección al ideal y que nuestro discurso de charlas más de talleres de participación de estar en la comunidad no apenas de ir a la comunidad de vincularse y de poder intercambiar conocimientos no sea tan una presentación para ustedes como sea una real tomada de conciencia una real acción y bueno que todos puedan participar también en ese proceso bueno para cerrar digamos digamos ya ahora un coffee break casi que afuera los voy a estar esperando ¿no? un café sí un café y algunas cosas si quieren y de acá a media hora seguimos con la jornada quizás una de las cosas que me recordaba recién era que hicimos una experiencia el año pasado ciencia 3D en un congreso que fue muy interesante directamente hacíamos los experimentos psicológicos con la gente que se anotaba y interactuábamos sobre todo en trabajos de psicología evolucionista muy interesante la gente estaba chocha digamos ahí practicando también con la computadora haciendo experimentos las muestras del museo acá de historia de la psicología que fueron bastante exitosas también la gente se prende para hacer experimentos y de hecho digamos parte de todo el proyecto de historia de psicología también hacer una especie de transferencia de reunión bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo y si no vamos al cierre y después seguimos en este proceso de digo bien recursividad de esta reflexión permanente se lo hago a usted pero también me lo hago yo ¿cómo piensan actividades en donde los científicos van a los barrios a aprender? no digamos esta idea de digamos la preocupación parece que está puesta en un lugar nosotros tenemos una preocupación por mover movilizar dar a conocer etcétera no no cuesta más este lugar de identificar este lugar de que tengo yo para conocer digamos que sea vecino por un día esa actividad digamos cuando viene ¿no? sí o sea invertir claro como principio de democratización inclusive nosotros percebemos mucho eso en la clase con Hugo en historias de la psicología porque muchos alumnos ahora vienen muy cuestionadores a mí me encantó en verdad yo hice el doble trabajo porque al mismo al mismo tiempo que hago parte del grupo de estudios de Hugo soy doctora anda con Hugo yo hice la disciplina porque como soy brasileña no tenía la historia de la psicología argentina o sea que tuvo que estar en los dos lados y fui muy rico porque ¿qué pasó? los estudiantes están yendo están por su cuenta haciendo acciones y es encantador porque ahí vienen las profesoras diciendo ah bueno la teoría veridígora no pero eso no se puede aplicar en la comunidad donde yo estoy no eso nada que ver con la realidad que yo vivo o sea como Hugo planteó las nuevas generaciones son las que están planteando eso y me parece que eso es lo que genera el conocimiento es un conocimiento que acá no están teniendo y allá están 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 fomentando sí hay muchos grupos de alfabetización en los barrios que se dan cuenta digamos de que las herramientas las adquieren directamente en el barrio no las adquieren acá es un tema muy interesante o sea me parece que lo que tenemos que hacer es justamente esto que vos decías invertir la carga y ver cómo o sea ir en talleres interactivos digamos nosotros los talleres que habíamos pensado siempre era con alguien de la comunidad hablando de su experiencia de la problemática y alguien del campo que pudiera decir algo de lo que él sabe sobre esa temática para interactuar hacer el puente por decirlo de una manera esa sería nuestra idea general de eso